hola amigos como sean bienvenidos a un nuevo vídeo de harry potter eleva la magia o magic awaken y el día de hoy voy a hacer mis invocaciones finales por harry o por germany en la asegurada del banner que te recomiendo que bueno pues diariamente estés aprovechando las promociones como lo voy a hacer en este momento cosas le podemos dar reclamar todo para más rápido ya vemos que nos dan dos boletos que es lo que necesito invocar dos veces más podemos checar los 10 que ya están ahí disponibles por ejemplo ahí tengo uno de 880 también tengo por aquí había uno de 300 si mal no recuerdo que ahorita vi a no espera no es el de 880 y este es este de 300 te da cuatro tickets por ejemplo fíjate este de 880 te da 6 vale y no está mal porque te da otras cartas aparte pero si vemos este descuento limitado es de 300 nada más y me da dos boletos menos vale y esto es una mystery card que puede llegar a ser incluso hasta una mítica con el 0.0 45 por ciento obviamente pero pues hoy es súper bien no yo creo que vamos a aprovechar este por ejemplo creo que está súper bien vamos a adquirir este con el descuento único que está y ya nada más vienen los demás me quedo con 540 digamos piedritas por el momento ahí lo voy a dejar me voy a ir por el gratis obviamente vete por el gratis todo esto es gratis obviamente pero pues gastando las moneditas del juego ahora por ejemplo hay uno ahí de 300 no estaría mal pero por ejemplo voy a echar en el diario de 60 que te da un boletito y como ya van a ser de las digamos de las invocaciones finales pues yo creo que voy a aprovechar este vale de una vez y vamos a tener ahí varias invocaciones mira nos cayó una carta épica y es lo que nos cae como carta ya para el de súper bien ahí está es nueva yo no la tenía muy bien y listo creo que por el momento ahí lo voy a estar dejando en cuanto a dios a promociones de el día de hoy vámonos ahora a la parte que nos más nos interesa que son los eres que son los las invocaciones muy bien ahí yo mejorando pues obviamente mi espejo pero nos vamos a ir a la torre recuerda te vas aquí a la torre te vas ahí donde dice 14 le das go y ahorita nos vamos a invocar muy bien pero déjenme saber en los comentarios qué cartas han sacado que les ha salido que les falta para terminar la beta en unos días y mira yo llevo 16 de 40 por el momento vamos a echar poco a poco mira y dice 58 de 60 para la de el comienzo legendario lo logré vamos a echar los primeros eres muy bien ahí estamos sacando algo épico no va a quitar los lentes para ver los colores bien gracias máxima súper bien está está si me late la glacia es máxima perfecto mira ahí sacamos esas y pues la nariz vamos a hacer el siguiente que ya nos asegura la legendaria muy bien aquí que vamos a sacar ya la legendaria de qué color era blanca es mítica y era la mítica viejo no 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 ve hasta se trabó creo el juego pero yo creo que es la mítica no salió una mítica son incluso más raras que las épicas las moradas incluso más raras que las legendarias que son las doradas me salió ron weasley saludos a mi ice que también es una weasley y pues mira nos salió la mítica en el vídeo increíble increíble mira y ya tenemos nuestra primera carta mítica del juego y yo con esto yo ya puedo invocar mi carta legendaria asegurada que es esta vale y muy bien a ver cuál de las dos nos va a salir mira igual se traba hasta así como que lo está pensando el celular dice cuál te mereces cuál te mereces a la de harry potter ok no está mal nos tocó la de harry potter la legendaria muy bien muy bien nos tocó harry potter como carta legendaria de las dos del comienzo legendario de este banner que se llama el comienzo legendario y tenemos la de ron viejo entonces ya con esto subimos es un buen el deck pero la neta casandra realmente si harry en vez de casandra sin dudarlo viejo amazing y ron manches que chido mira la verdad te voy a ser honesto hagrid es buenísimo yo a hagrid si lo recomiendo un buen es buenísimo te ayuda en en pvp no en las misiones de monstruos cuando estás en misiones de historia y de monstruos y jefes hagrid es buenísimo viejo vamos a probar en vez del hermano del medio hermano de hagrid vamos a probar a ron y a ver qué tal nos nos sale nuestra apuesta no pero la verdad es que hagrid es muy bueno para ayudarte a recuperar vamos a ver en los comentarios nuevamente escríbeme todo lo que te ha salido a través de esta meta lástima que según esto lo vamos a perder todo porque vamos a empezar de nuevo desde cero pero aún así fue una gran experiencia cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo de harry potter saludos o a o a a o a a Gracias por ver el video.